Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube Una nueva etapa del Camino de Santiago Hoy ponemos ruta desde Borres Que ahora acabamos de dejar el albergue En el que hemos pasado esta noche Que os lo enseñé en el último vídeo que publiqué Vamos a ir hasta Berbucero Cruzando por arriba Por la ruta de hospitales Una de las más duras, bueno, por no decir la que más Del camino primitivo Que es el que estamos haciendo Haremos un total de unos 25 kilómetros Creo que son unos 24,9 Como ya comenté en el último vídeo O sea, vamos con todo lo necesario Para poder comer, para poder afrontar Lo que se nos venga, ya que por allí No encontraremos ningún pueblo Para hacer parada, ni para comer, ni nada Y la ruta va a ser bastante larga Hoy nos espera un día muy duro Por las montañas, tendremos unas vistas Increíbles, ya que he estado informando Y es de los días con mejores paisajes También la gente local Nos lo ha estado diciendo ¡Alla vamos! ¡Alla vamos! Como no podría ser de otra forma Esto empieza con grandes subidas Entre clip y clip Hay kilómetros Vosotros lo veis todos los clips Ya editados Y bien Todo el camino está muy bien señalizado Con la concha Pero yo recomiendo llevar un mapa físico Un mapa de papel Siempre en la mochila En este caso Un mapa del norte de España Y tener la ruta marcada Y luego llevar una aplicación en el móvil Con el camino que vayas a hacer Para saber también El desnivel Al fin llegamos al punto de la bifurcación Aquí tenemos el mapa ¿Vale? Nosotros estamos aquí arriba Y tenemos los dos caminos Por allí vamos a Pola de Alande Por este otro camino de aquí Vamos para Hospitales Mirar Pola hacia ahí Y nosotros vamos a hacer la de Hospitales La verdadera Una de las etapas más mágicas De este camino Ahora nos espera hacer toda esta subida de aquí Estamos subiendo por ahí Por las montañas En este pedazo de desnivel Toda esta zona ya se puede ver Gran parte de la que se quemó No solo veremos esto en el día de hoy Ya que haciendo la ruta de Hospitales Veremos gran parte quemada Muy triste ver esto Y un desnivel de la hostia Se ven árboles que están ya completamente muertos Como estos de aquí No se ve que estén brotando Así que en algunas zonas Están los árboles como medio quemados Que por un lado ya no van a brotar más Y por el otro lado Bueno, están verdes Voy a buscar información sobre este incendio Que pasó y os lo voy a estar dejando en pantalla Ahora mismo Es el incendio de Baleira, el Lugo, Galicia A media mañana conseguían estabilizarlo Tras arrasar 1.400 hectáreas Aún hay puntos calientes Y el viento sopla con fuerza Está estabilizado Después de calcinar más de 1.400 hectáreas Según la Consellería de Medio Rural Árdido, sobre todo en Monte Bajo También Pinares, Eucaliptos El bosque autóctono ha sobrevivido mejor El paso de las llamas Después de una jornada muy complicada La de ayer por el viento Los trabajadores de Medio Rural Y los militares de la UME Han podido trabajar mejor en las últimas horas Para estabilizar el perímetro Pero preocupa que el viento Pueda rehabilitar este fuego Pues esperan esta tarde Rachas de hasta 80 kilómetros por hora Los habitantes de los cuatro núcleos Desalojados Ya han podido volver a sus casas Toda esta zona de aquí Ya se ve La parte que está verde por ahí Y la parte que está toda quemada Que es esta de aquí Que estamos haciendo Madre Y por aquí nuestro camino Que de momento Hemos dejado la subida Y está siendo todo llano ¡Wow! Y ya se ve Cuando el local que encontramos ayer, el guía del camino, nos contaba Que esta era la etapa más bonita La verdad es que no se equivocaba Mirad que pasada, la niebla se nos va comiendo poco a poco Se dejan de ver los caminos Estela va por allí delante Hemos bebido un poco de pócima Nos hemos partido en Red Bull Tenemos otro ahí guardado Tenemos dos litros de agua y comida Y estos paraísos que son increíbles Cosas, cosas a decir He perdido el visor de la cámara La cámara tiene una cosa para poner el ojo y hacer fotos O hacer vídeos, en mi caso Y lleva una goma para que puedas poner el ojo cómodamente Le he perdido, no sé, montaña atrás seguramente Le he perdido hoy Una de las baterías de la Sony Alpha Estaba hinchada Como las llevo también aquí Esta parte de aquí de la mochila en la cadera A lo mejor se llevaría algún golpe o tal Pero la batería se hinchó Y no se podía poner en la cámara A lo mejor algún componente dentro de la batería Ha erupcionado o algo Además cada batería son como 50-100 gramos Y todo cuenta, así que me deshecho de ella Paradita técnica Aquí, en las montañas Para abrigarse El móvil no me funciona muy bien Para decir las distancias Bueno, iremos haciendo Como ya sabéis Estamos haciendo la ruta de los hospitales Porque le he repetido ya más de mil veces Aquí en estos vídeos Y bueno, señalización del camino Y tenemos aquí el primer hospital Y es que esto en la antigüedad Bueno, ya veis el documento del ciclo que es Pues había un hospital Que quedan estas pocas ruinas por aquí Este es el primer hospital Que vemos en esta ruta No es gran cosa Pero que menos que enseñaroslo Y en conforme vayamos avanzando Os iré mostrando todo lo que esté por venir Como me gusta Bueno, ya estamos abrigaditos Ya lo habéis visto Nos hemos puesto el cortavientos Necesario Cuando estamos haciendo picos Porque la temperatura va bajando Y no quieras pillar un resfriado En medio del camino Ya que ya es duro de por sí O sea, no te quiero decir Con un resfriado Con un resfriado Paradita técnica Como veis nos hemos quitado el cortavientos El impermeable Porque hace... Yo tengo calor Cuando estoy detrás ya tengo calor Vamos a comer un poco los embutidos que compramos Un poquito de pan Encima hemos encontrado esta piedra de aquí Que para cortar va a ir bien Un poquito de queso Y embutido Mirad lo que me acabo de encontrar Está todo lleno de emblemas De la gente que va pasando por aquí Mirad que locura En este poste Hasta unas gafas de sol Hay de todo Por aquí tenemos las segundas ruinas Que lo tenemos indicado como antes Es increíble que esto fueran hospitales Fijaros Uff Como está el suelo Está bonito Suelo Vamos a salir Bueno Estas construcciones de aquí De piedra Esta carretera de aquí Que se ve en cámara Vale Es por donde suben los de Por la de Andlande La ruta que nosotros no hemos hecho Nosotros hemos venido de Esta montaña Tititititi Y ahora hemos bajado a la carretera Hemos bajado gran parte de la montaña Y parece que el día Empieza a perdernos el respeto El sol está saliendo Las nieblas han disminuido Y bueno Estamos bajando Aquí delante tenemos Una central eléctrica Como una central de transformación De electricidad Nos quedarán unos 13 kilómetros Aún de caminata O sea Bueno Vamos haciendo poco a poco Paradita técnica En esta mesa de mármol Que nos hemos encontrado aquí En mitad de la ruta Vamos a hacer Un poquito de picoteo Fin de Alacomilodna Seguimos en ruta Este trozo del camino Que estamos haciendo Vale Es realmente un putadón Pero Es para dura La cosa Muchísima bajada Por aquí No sé si se aprecia En cámara Es una locura Tengo a Estela Por aquí Sufriendo Es que metes aquí Un resbalón Y hasta luego Lucas Y yo grabándolo aquí Con la cámara grande ¿Sabes? Yo soy consciente Del daño que me puedo hacer Guárdala ¿La guardo? Sí Suscríbete Dale like Y comenta Cuando lleguemos ahí abajo La vuelvo a sacar Estamos bajando por este despeñaperros Yo creo que en cámara parece todo llano Pero son unas bajadas de la hostia Hay unas piedras como estas de aquí En todo el camino Que está lleno de grava ¿Cómo resbala esto, eh? La putada es que, tío ¿Por qué en cámara no se aprecian las bajadas? Que resbala un montón Madre mía Te caes ahí abajo Y no te encuentran Ni peter Pues es así, eh Hasta esa carretera Yo creo No Hemos dejado el despeñaperros Ese Bastante atrás ya Por lo menos ha sido un kilómetro Kilómetro y medio Bajando montaña Por ese barrizal Y a Estela Que la tengo por aquí delante La han empezado a doler Las rodillas Ya sabéis que Estela está operada Varias veces Alguna vez lo he contado en el canal Pero para los que seáis nuevos Estela está operada De las rodillas Que la han empezado a doler Así que mala señal Porque Aún no le habían dolido Con todas las etapas Que llevamos ya de camino Más de 100 kilómetros Recorrido En todos estos últimos vídeos Que habéis visto Fijaros por las Zonas que vamos Así que mañana Seguramente haremos parada Mañana haremos un parón O haremos dos kilómetros Porque Estela tiene que descansar Al final la misión es terminar el camino Estábamos arriba de esa montaña Se dice pronto Pronto se dice Ahí arriba Ahora toca bajar lo que subimos Tenemos un pueblo Por aquí delante No se ve Se me da luego los bastones Aquí delante Esto es lo que nos enseñan En los putos vídeos Madre mía Esto no es humano Tío Estela se va a tomar ya Medicamento para la rodilla Vamos a ponerle aquí Una venda Compresiva Para que le aprete aquí La rótula Estamos petados Estoy muy cansado Nos quedan 6 kilómetros 6,9 kilómetros Aún Una borrada Esto es muy duro Es muy duro No os hacéis una idea De lo duro que es O sea Este El primitivo Es muy bonito Pero es que es muy duro Muy rompe piernas O sea Estoy desgastando Mis botas Las estoy desgastando Una locura Está doliendo la cabeza Un montón a mí Y eso que hemos comido Que vamos 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 hidratados Creo que me voy a poner Un gorro ahora Es que no tengo ganas Ni de Ni de grabar Dale Dale ¿Notas que hace algo ya? ¿Le metemos cinta o algo? Sí Hostia Cómo corta esto Primero auxilios A mitad del camino Es que esto es muy duro Le hemos puesto esto Porque No veis aquí Que ya empieza a hincharse mucho Y ya no reaccionaba La subida de allí Al final Ya la pierna me decía O paras O te quedas aquí A veces me encantaría tener Como un camarógrafo Tío Como en los programas de televisión Que te vaya grabando ¿Sabes? O sea que Donde yo no puedo llegar A grabarme Hay otra persona Como grabando Porque muchos momentos Los pierdo Pierdo tiro de cámara Por... Porque claro O sea esto es DIY Hazlo tú mismo O sea Esto es así Y es duro Es duro Porque aún nos queda Es que ya os digo Aún queda Es duro Casi a punto es de morir De deshidratación Aquí en las montañas Con cero agua Se nos terminó el agua Las pócimas Nos las bebimos Hace horas Hemos pasado Por la casa De un hombre De aquí De esta aldea Uff Me estoy ahogando Y nos ha rellenado Las botellas Y íbamos llamando Puerta por puerta A todas las casas Y no había nadie Y encontramos una niña Jugando como en un jardín Y había un señor mayor Que ha sido tan amable De rellenar Los cantimploras Yo creo que si no es por él Nos desmayamos por ahí Por el camino La verdad Esto es muy duro No hay ninguna fuente Más el agua que le vemos Pero es que No nos podemos permitir Más de un litro De un kilo Cada uno A lo mejor Uno y medio Si podríamos llevar Pero es que El peso Se nota un montón En la espalda Bueno ya veis Como ha salido el sol Ha salido con ganas Uff La vamos rompiendo Por ahí Por estos caminos Después de tanto sufrimiento Chicos Ya nos acercamos A ver el buceo Vamos a ir al albergue Al más cerquita que hay Estoy hoy rotísimo Vamos para el albergue A dejar mochilas Vamos a ver si comemos Guau Todo llega No podemos más De verdad Muy cansados Madre Como te quemaste No No podemos más No echas crema Eché crema Si me puse crema Mañana ya puedes poner Algo tapado Si no te va a doler mucho Tienes que madrugar mucho Hemos madrugado Pero mañana es más fuerte Acabamos de llegar al albergue Ya estamos por aquí Es el mejor albergue En el que hemos estado Hasta ahora La verdad Tenemos por aquí Estas taquillas Aquí tenemos Aquí tenemos las literas Más literas por aquí Ya he dejado la mochila Estela ya dejando todas sus cosas Esta vez voy a dormir yo aquí arriba Y Estela va a dormir por aquí abajo Nos han dado hasta un cubrecolchón Los lavabos Que están increíbles O sea Los lavabos son Una locura De guays Bueno este es el espejo Las dos picas Que hay en el lavabo Las dos pilas Una ventana Con vistas Y las duchas Individuales Duchas individuales Pues hemos venido a comer Aquí a un sitio Que es una locura O sea nos han traído Unos platazos Voy a hacer unos planos Y nada Meto el timelapse Para que veáis Que pintaza que tiene Esto Y ha salido Siguiendo el restaurante De aquí En Berbucero Que se llama Camino Primitivo Hemos comido unos platos Así combinados Muy ricos La verdad que ha sido Un día muy cansado Al final han sido Unos 26 kilómetros Simplemente deciros Lo mismo que digo siempre Espero que hagáis disfrutado De este vídeo Este capítulo Una vez más Nos veremos mañana Vosotros lo veréis Dentro de unos días Así que ya sabéis Si sois nuevos Suscribiros Activar la campanita Que Youtube No avisa de mis vídeos Darle un fuerte like Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!